...y otra ocasión importante para el fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Así es, creo que esto quedará en la historia, en esta administración se consiguió la casa de la selección para Guayas, para la costa, en donde nuestras formativas, en sus diferentes disciplinas y categorías, hablo de fútbol césped, fútbol femenino, masculino y femenino, hablo de fútbol sala, fútbol arena, playa, etcétera, así es que nosotros no teníamos una concentración, ustedes lo saben, cuando se concentraban, iban a una concentración en Ferenador, una cancha, una sola cancha para algunas selecciones, tenemos que alquilar hoteles para concentrar nuestras selecciones, y ahora van a tener su propia concentración, que va a servir también para los clubes, para cuando vengan clubes de otras partes, no haya selecciones, o así hay una selección que esté concentrada, los clubes fuera de Guayaquil que vengan acá a jugar en Guayaquil, sean formativas, o sea, el primer equipo, tendrán también su casa, su concentración, para servirlo, o sea que es una obra que va a servir mucho para nuestras selecciones, incluso la mayor es cuando tenga que concentrarse en Guayaquil, y también para nuestros clubes del país, tanto de la A como de la B. Ingeniero, ¿cómo surgió esta iniciativa de crear una casa de la selección acá, por la vía de Aule, sabiendo que hay un en Quito también? Mire, la idea es que indudablemente la costa, Guayas necesitaba tener también su casa de la selección, porque en Guayas se concentran muchísimas veces, ustedes han estado en Frenador a veces, hay una selección femenina, hay una selección fútbol sala, hay una selección sub-15, sub-13, sub-17, sub-19, masculina, fútbol césped, hay fútbol femenino, etc., y no teníamos dónde concentrarnos, ahora sí va a haber dos canchas, va a haber cancha, un coliseo de fútbol para fútbol sala, va a haber una cancha de fútbol arena, va a haber una concentración hasta para tres selecciones, va a haber auditorio, un sal inteligente, departamento médico, gimnasio, etc., todo, y esto será para servicio de nuestras selecciones y también para servicio de nuestros clubes que necesitaban también dónde llegar, concentrarse cuando vienen a realizar su partido acá en Guayaquil, o cerca, puede ser que un club de la B venga a jugar con el Santa Rita de Vinces, por ejemplo, y bueno, se hospeda aquí y va a Vinces y juega. O sea, yo creo que aquí con esta realidad de tener este terreno, gracias al municipio de Daule, gracias a su señor alcalde, señor Pedro Salazar, nuestro agradecimiento eterno y perecedero, porque aquí ustedes verán cómo se comenzará a levantar una verdadera infraestructura, un complejo deportivo de la Federación de Contas del Fútbol para la costa. Ya hay uno a la sierra, ahora hay uno que venga a la costa, creo que es justo, ¿no? Tenga tiempo, Jorge. Gracias, señor. Gracias, ya, ya, ya.